Fiscalía cita al general en retiro Ricardo Díaz por denuncias de corrupción. A declarar fue citado por la Fiscalía General de la Nación el ex-Viceministro de Defensa el general en retiro Ricardo Díaz por los presuntos actos de corrupción en el ministerio en el cual trabajaba y que iba a conocer a la opinión pública este domingo. Ante esta situación, el jefe investigador abrió una noticia criminal a efectos de corroborar mediante los actos de investigación correspondientes en la información divulgada y determinar si se configuraron o no delitos y quiénes serían sus autores y partícipes. El general Díaz deberá presentarse ante la Fiscalía para que concrete los hechos de los que tuvo conocimiento y aporte las pruebas que respalden lo denunciado. Díaz, que fue relevado de su puesto en mayo, aseguró en una entrevista a la revista Semana que recibió presiones para la compra de estos aparatos de fabricación italiana en una trampa que involucra a la primera dama Verónica Alcocer, así como a los hermanos de Armando Benetti, ex-embajador colombiano en Venezuela. Cuando recibí el viceministerio, se me habló de una necesidad de adquirir unos helicópteros que servirían como soporte logístico para el helicóptero presidencial, también los helicópteros para reemplazo de la flota de helicópteros UH-1N, los cuales tienen unos 60 años de uso. Me hablaron de tres helicópteros que habían ofrecido un país amigo y que podrían servir para la Fuerza Aérea. Desde el principio se empezaron a presentar presiones, dijo Díaz a semana. Tras conocer la oferta de compra realizada por el coronel Eduardo Mejía, que le ofreció hasta 700 millones de pesos por la transacción, Díaz informó a su superior en una reunión, el ministro de Defensa Iván Velázquez, quien le comunicó que resolvería el asunto. Él tomó nota de los nombres, me dijo que tenía otras actividades y me retiré de la oficina. A partir de ese momento no volví a tener comunicación con el ministro. Todo se hizo a través de su secretaria Severo. De acuerdo con Díaz, en el negocio había presuntos intereses de personas muy cercanos al gobierno de Gustavo Petro, donde incluso le ofrecieron una millonaria suma de dinero para interceder en el contrato. Sí, a mí me ofrecieron, me ofrecieron 700 millones de pesos para que la decisión fuera a adquirir esas tres aeronaves. Me los ofreció un grupo de personas a través de un oficial retirado del ejército, agregó al medio. Según el general, los hechos ocurrieron en la primera semana de septiembre de 2022. Hasta el momento nadie del gobierno se ha pronunciado respecto a las afirmaciones del general Díaz. Díaz.